Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria podemos tocar en esta hora, aunque queramos huir de la presencia del Señor, está cayendo aquí, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está en este lugar, gloria al Señor, él sacaría el sol, su gloria sobre mí, gloria al Señor, levantando al caído en esta hora, su gloria está aquí, cuánto creen que su gloria está en este lugar, su gloria está aquí, gloria al Señor, algo está cayendo en este lugar, alabe al Señor, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. gloria al Señor, algo está cayendo aquí, no está cayendo aquí, no está cayendo aquí, no está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí, gloria al Señor, algo está cayendo aquí, no está cayendo aquí, no está cayendo aquí, de herida levantando al caído su gloria está a ti llora al Señor Él está cayendo su gloria sobre ti sanando herida levantando al caído su gloria está en este lugar su gloria está en este lugar solo las voces y esa calle son su gloria sobre ti sanando herida levantando al caído su gloria está a ti está cayendo está cayendo su gloria su gloria sobre ti sanando heridas levantando al caído su gloria está a ti pero el Señor su gloria está en este lugar su gloria está aquí amén 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 porque donde quiera que vayamos aunque no queramos cumplir lo que Dios quiere hacer en nuestra vida aunque queramos alejarnos de Él aunque no queramos hacer su voluntad aunque no queramos cumplir sus propósitos Dios en su amor y en su misericordia nos va a decir nuevamente ven nuevamente levántate levántate porque yo estoy contigo porque yo te voy a ayudar yo no te voy a dejar solo sé valiente fuérzate